¡Ay, lo agarró! ¡Ay, lo tocó! ¡Ahí está! ¡Ve qué buen animal! ¡Ve qué buen animal! Aquí está. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Lo agarramos en zona muy baja, amigos. Por eso va a ser una pesca muy acrobática. Síguele lanzando ahí, Wáscar. Ahí está, ahí está. Que se acomoden. Yo creo que cuando uno de estos brinca, se espante el resto. Sí, sí. Vean, amigos. Lo voy a acercar lo más rápido que pueda. Para que Wáscar pueda lanzar ahí. Vean. ¡Ah, qué bueno está! Casi se sube a la lancha este cuate. Ya, 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 ya. Que estás adentro. ¿No salpicó? No, no salpicó. Bueno, ya está adentro, ya está adentro. Vean, amigos. Buen sabalito. Muy bueno. Una foto de otro. Mal agua. Listo, amiguito. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien.